Entonces, listo, sabemos que tiene sus problemas, es conocido, ¿sí? No teníamos nada hace... cuando empezó esto, ahora hay algo. ¿Hacerla nuevamente de cero es lo prudente? No, 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 no. ¿O es hacer correctivos? Porque es que uno ve con todas las reformas que hay una tendencia a centralizar otra vez todos los recursos, a pesar de cero. No, y entregárselos a los alcaldes y a... eso es terrible. En un país de hipercorruptos. ¿Te imaginas un alcalde manejando los recursos y los roba? Entonces, yo aquí te dije, la última vez que estuve, ¿pero por qué Tobón es que los...? Y dije, no, claro que roban. Pero cuando a uno le están robando tanto, uno cambia de ladrón. Así te dije irónicamente. O sea, yo no estoy de acuerdo que el Estado maneje eso. No, 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 no. Y son unos recursos gigantescos. Y el Estado, en manos de Petro, no ha dejado de ser un Estado patrimonial. Es que él no se diferencia mucho en la manera de gobernar de los otros. Ejemplo, la forma de cooptar a los congresistas. Con mermelada y compuestos. Él no ha parado eso. Esa es la parte más grave que me parece a mí. Cuando él dice, llamémosle a una asamblea constituyente. Y dice, entonces, no me lees. Tráigala aquí. Vea, ahí era mi análisis. Esa reforma está enredada porque está luchando con unos intereses muy grandes. Y entonces, algunos de los congresistas, por eso es la ola de tradiciones, le han dicho, sí, le están incumpliendo. Pero usted estaba haciendo ahora un análisis de las recusaciones. Es que el Parlamento y la ley nuestra y el constitucionalismo nuestro está lleno de senderos con emboscadas. ¿Cierto? Sí. Claro, claro. No es una discusión entre racionalidad. Eso es ser uno, pues, un liberal constitucionalista muy ingenuo, ¿cierto? Sí, es un problema de razones. No es un problema de razones, es un problema de intereses que se mueven subterráneamente. Y entonces, cuando van a presentar esa reforma al Congreso, profesor, ¿no socializaron o no movieron esos intereses o el contrapeso no se dio a esos amores? No, no, es que... No, yo, pues, ahora Velasco, que ha sido un politiquero todavía. Pero es... Denme una oportunidad, ya está otra vez ofreciendo mermelada y eso. Eso es lo que está haciendo. Pero entonces, venga, organicemos la pregunta. ¿Cómo está Petro en ministros? Porque entonces, ahí vemos que ha tenido una falencia absoluta, escándalo detrás de escándalo, nada le está funcionando, pensó que la oposición lo iba a acabar y resulta que al interior de él se le está desmoronando todo. ¿Cuál es su análisis en ese sentido? Vea. Yo pienso que el equipo de gobierno, hay gente que puede ser buena, respetable, pero la mayoría de gente... Acuerden, la ministra que yo la puse de la mujer de vivienda, la de Minas, la pelada esa del Valle, usted que es el que sabe todos los nombres. Irene Vélez. Esa muchachita vivía en el lugar equivocado, en el momento equivocado, no acertó ni una. que va a hablar de minas, de petróleo y de energía a una persona que no tiene idea de eso y que además es ecologista. Esa se la acepto, pero por ejemplo en el caso de la Corcho, la Corcho aquí la tuvimos sentada, es una mujer preparada. Mucho. Pero no funcionó, entonces ¿qué pasó ahí? No funcionó porque era muy radical, porque es muy de izquierda. ¿No es más radical Guillermo Jaramillo el que le recibió? No, verbalmente sí, pero la otra es más estructurada. Sí, verbalmente sí, pero la otra es más... La otra fue el que la diseñó acabar completamente con la GPS, es que Petro puede acabar con ellas. Entonces, Petro está más... No les vuelve a dar plata. Petro está más de ministros. Sí, yo sí creo. No, a mí Guillermo Alfonso no me parece tan malo, es demasiado polémico, pero el hombre conoce el tema, el hombre conoce el tema.